¿Qué sucede, Charito? Me dijo Tomasa que necesitabas verme. Madrina, Reinaldo acaba de decirme que mañana mismo detendrán a Antonio y a Gaspar. Que ahora sí tienen pruebas terminantes contra él. Hay que besar a Antonio inmediatamente. Yo le hice esta nota. Tomasa podría llevarla. Sí, Tomasa. Tú sabes dónde vive mi sobrino. Entrégale esta nota personalmente. Si no estuviera en la casa, puedes entregársela a Urbano, su mayordomo, que es de nuestra más absoluta confianza. Como quiera que la casa está cerca, puedes ir caminando. Así cualquiera que te vea pensará que vas de paseo. Cumpliré la orden, mi ama. Yo me pinto sola para estas cosas. Anda, ve. Sí, sí, sumerse. Con licencia. Celebro verte, Tomasa. ¿Puedo acompañarte a dónde vas? ¿Usted? ¿Acompáñame a mí? Sí. Pero primero me vas a dar esa carta que llevas. Tengo gran interés en ella. ¿Carta? ¿Yo? Caballero Reynaldo, por las ánimas benditas, ¿qué es lo que le pasa? Suélteme. Sé que llevas un recado de urgencia y además sé a dónde lo llevas, Julata. Vas a la casa de Antonio Fresnera. Perdónenme, caballero Reynaldo, pero yo voy a un asunto muy particular donde nadie tiene que meter su cuchara. Mala Pécora. Le diré en confianza que voy a ver a una persona de todo mi cariño que me está esperando. A menos que haya algún caballero fino que le guste sube con canela y quiera llevarme a tomar el aire fresco de la Alameda. Porra desvergonzada, poniéndome cebo para tratar de distraerme. A mí no me engañas, mulata, no me engañas. Suélteme, no me cierre el paso. Amor, a ti dame esa carta. Ay, quítese de en medio, déjeme pasar. ¿Con qué esas tenemos? Ay, que me parta el brazo. Ay, suélteme, por el amor de Dios. Ay, su amor, ay. Dame la carta o te mato. Ay, no, 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 ay, abusador. Ay, no, no, ay. Ay, socorro. ¿Por qué la maltratas? Líberato. Dejela tranquila. Sácatela, hijo. Lárigate, te digo. Estate quieto. Que toro más bravo lo ha amansado, mi mano. Líberato. Este caballero me estaba atropellando. Mire. coja el trillo y coja lo derechito no me le gusta la cara a tu vasaje eso te lo aseguro me dices que cogiera el trillo derechito ustedes dos el caballero reinado se ha vuelto loco loco cuerdo ese hombre vale bien poco como hombre si abusa de una mujer tomasa quien es el es el señor don reinato de mendoza el sobrino del señor gobernador de la cabaña dígame a donde usted va tomasa y si le doy compañía yo llevo un recaudo muy importante al caballero antonio el sobrino de doña gestrudis pero es mejor que vuelva a casa y le explique a mi ama todo lo que ha pasado suerte que usted llegó a tiempo liberato buena sacudida le dio al caballero reinato parecía una pluma entre sus manos bien vamos a coger el limpio como dicen allá en el monte y vamos para la casa y eso fue todo lo que pasó doña gestrudis suerte para mi que por ahí pasaba el liberato cuando regresaba para la casa y me oyó pedir socorro en un santiamén agarró al caballero reinato y lo dejó más tieso con una vela ay, eso me sé estoy en un tembleque mire tome tome usted la carta está bien te agradezco tu lealtad, Tomás no olvidaré nunca lo que has hecho por mí y ahora vete a descansar que buena falta te hace gracias, eso me sé yo por usted y por la niña Rosarito estoy dispuesta a todo usted también va a descansar el liberato no él se quedará aquí necesito hablar con él puedes retirarte, Tomás sí, eso me sé con licencia siéntate, liberato gracias, doña Arturo madrina lo que hizo Reinaldo es un engaño mintió para prepararme una trampa así es te hizo creer en la detención de Antonio y de Gaspar para comprobar si tú mandabas un aviso eso es una bajeza no es más que un ser miserable lo que acaba de hacer Reinaldo de Mendoza me afirma en que seguirá adelante esta casa está en peligro mi sobrino corre peligro también tú puedes estar peligrando madrina yo estaré junto a usted y Antonio para enfrentarlo todo mi deber es velar por tu bien debo ayudarte a encontrar el camino al que tienes derecho y en el que tu padre confía no Charito no permitiré que te expongas más ¿en qué forma? ahora lo sabrás liberato manda doña el productor ¿cuántos días demorará la entrega de los cierros del ingenio? todo puede estar dispuesto dentro de una semana está bien tienes que disponerlo todo y tenerlo todo resuelto en un plazo no mayor de tres días transcurrido transcurrido ese plazo regresarás al ingenio y Rosario te acompañará ¿irme yo? sí tienes que tenerlo todo resuelto en tres días liberato sí doña Gertrudis pero bien pudiera ser pagando un poco más puedes ofrecer lo que estimes conveniente eso es asunto mío si la fundición lo deja todo dispuesto todavía falta resolver una buena goleta donde la niña Rosarito pueda ir cómoda porque el viaje se hace directo desde La Habana hasta el puerto de Casilda de Casilda a Trinidad y de Trinidad a la Mercedes en hallando la goleta apropiada yo dispondré cuanto sea minister procura no escatimar nada para lograr resolverlo todo madrina yo no veo la necesidad de tanto puro ¿a qué gastar tanto dinero por gusto? si podemos esperar unos días más es necesario que salgas de la ciudad Charito que salga de la ciudad de la ciudad Gracias.